Himno a Hidalgo, en Sol Mayor. Por ser de tu anhelo realidad, tus hijos aclamen la virtud de ser tu legado libertad. Muera el mal gobierno, sentencio, el pueblo a seguir la voluntad. Y de algo en su reto, quien soñó, una patria libre de verdad. Padre de la patria y ciencia y tú, por ser de tu anhelo realidad, tus hijos aclamen la virtud de ser tu legado libertad. Barroco muy culto al fin rector, progresista y liberal forjó. México, un país mucho mejor, destino a su pueblo comprendió. Padre de la patria y ciencia y tú, por ser de tu anhelo realidad, tus hijos aclamen la virtud de ser tu legado libertad. Mi libertad. ¿Me hace libertad eso, por favor? ¿No? Vamos a ver.